La idea es que hay mucha gente como yo que vivimos en un estado de curiosidad. Tiene como esa magia de entrar a un lugar donde no puedes entrar habitualmente y es muy lindo. Open House es un festival de arquitectura abierto a todo el mundo y para todos los amantes de la ciudad de Buenos Aires. Su objetivo principal es vincular la arquitectura, la ciudad y su gente. El Open House nos motivó a venir a algo que está en la ciudad y que nunca conocimos. La verdad es que fue una experiencia espectacular. Un programa excelente, cosas maravillosas que se ve. También desde la vivienda hasta el teatro. Es una gran mezcla de edificios para que la gente realmente pueda ver su ciudad. Es fantástico. El Open House nos motivó a la vivienda hasta el teatro. Gracias.